¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Hoy os vengo a traer un día conmigo porque ya me ha quedado claro que lo que más os gustan son los vlogs Entonces yo voy a hacer vlogs Y nada, hoy pues va a ser un día súper normal en mi vida Pero bueno, me apetecía grabarlo Vamos a ignorar que estoy más blanca que la camiseta Porque no he ido ni un día a la playa Y cuando voy a la playa me pongo roja Pero en plan de no poderme mover Así que tampoco hace falta Pero bueno, y también vamos a ignorar durante todo el vídeo El pedazo de grano que me ha salido en el entrecejo por petármelo No os petéis los granos, yo sé que es inevitable y yo lo hago Pero es que mirad que feo queda luego Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es ordenar mi habitación Porque como siempre está hecha una mierda Y nada, hoy es que no tengo plan de nada O sea, no sé qué voy a hacer, sinceramente Pero os voy a ir grabando a ver qué hago En el vídeo pasado me dijisteis que hice mal lo del sobre este que se ponía con agua Que se tenía que poner con un litro y medio de agua Y entonces ya entiendo por qué me supo tan mal O sea, yo lo puse en un vaso de agua Y os prometo que no exagero, es que estaba asqueroso En plan, guau Pero en cambio olía bien Entonces es porque lo hice mal Pero yo directamente lo tiré porque de verdad que Sin el litro y medio de agua estaba súper, súper, súper fuerte Vale, yo todas las mañanas ordeno el cuarto Pues parece que no lo haya ordenado en un mes mínimo No entiendo Soy un desastre Como habéis visto ya he comido Estoy aquí con mi espejo Y con el maquillaje Porque vamos a hacernos la foto de la orla Bueno, yo estaba en segundo de un ciclo superior Entonces no he tenido graduación Pero vamos a hacer una orla Y claramente pues la tenemos que hacer en casa Y no he elegido yo otro día Que cuando tengo el grano ahí Muy bien Lorena Pero bueno, me voy a maquillar un poco Voy a intentar bajar la rojez del granito Y a salir bien guapa Así que vamos a hacer la foto de la orla No sé si me quedaré con esta camiseta O no, porque voy a parecer leche Pero bueno Nada, me voy a poner un poco de corrector Aún así me voy a maquillar súper natural Porque tampoco es importante Aunque tengo unas ojeras que bendita sea Yo no sé Es que un verano como soy un fantasma Pues estoy un poco fea Pero bueno No, me quiero poner morena Pero bueno, nunca me pongo Pero algo más, ¿sabes? En plan un tono café Al menos porque ahora, Dios mío bendito Me tendría que poner una diademita de estas Para quitarme el pelo de la cara Estaría guay Voy a coger una de esta paleta de aquí Que la tengo desde hace muchísimos años Que es de NYX Y hay dos colores Uno más clarito Y uno más oscuro Así que voy a coger El clarito Y me voy a poner un poco por toda la cara Porque soy un fantasma Así por Pues tampoco se me nota tanto Voy a poner una sombra así un poco Pues no sé Rosita, ¿no? Esto de aquí Así por todo el ojo Pues para que me dé más No sé Qué decir Más Alegría a la cara Y lo más importante de todo La máscara de pestañas Para mí es el paso más importante Yo no podría maquillarme Sin echarme esto Es la clave Esto también es la clave Jolín Tío, otra vez No se quita Lo estoy restregando todo Tonta Ahora, ahora Y vamos a hacernos la foto Que el Dani se la tiene que hacer ¿Te la vas a hacer hoy? Sí Vale Bueno, necesitamos una pared blanca Por lo que mi cuarto es perfecto Porque todo es pared blanca Podemos quitar esto de aquí Y nada Vamos a hacerla con el móvil, ¿no? ¿Vamos a hacerla con el móvil? Sí Y ya está A ver qué tal salimos Yo con el granito aquí Y el bueno Tú siempre sabés bien Así que nada Vamos a hacerla En el móvil Ahora, aquí Bueno La vamos a hacer en esta Vale, solo me tienes que sacar la cabeza Ahí No, mira tan cerca Pero la tienes muy grande ¿La que has echado? Sí Es bonito ¿Cuánto te estás haciendo? ¿Veinte? A ver Esta es la foto Para clase No, no te vas a observar No, no te vas a observar Muy bien Pero tú cuando haces una de Ya, ya, ya Porque yo cambio de cara Si me haces algo igual Ya, 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 ya Pero así no me da tiempo Ya Bueno, en esta no salgo tan mal ¿No? ¿Qué son yo tengo? En esta no salgo tan mal Pongo esta en favoritos Venga, anda tú Vale, venga Vale, venga Vale, mira, te gusta ¿No te gusta? ¿No te gusta? No Perfecto Él se queda con esta Bueno chicos, pues estamos yendo a mi campo Que le han pintado todo y le han reformado todo super guay Que es el campo que os enseñé hace días Que hacía ahí TikToks y tal Pues hace una semana que no vamos Me pongo el móvil porque hace mucho sol Hace una semana o así O dos incluso que no vamos Porque había un pintor Estaban pintándolo, remodelándolo, todo y eso Y ahora pues vamos a ir a ver cómo ha quedado Que la verdad tengo mucha ilusión A ver qué tal Y nada, no vamos a continuar la casa Porque ahora que me acuerdo No hemos traído nada Nada No hemos traído ni pinturas ni nada Pero bueno, grabaremos TikToks, eso sí Aunque hace una calor Yo voy en tirantes y me estoy a saldo Y nada, ya vamos a entrar Mirad cómo ha quedado La verdad que ha quedado super guay Vale, voy a grabar TikToks Si me sale es ahí detrás Voy a poner la botella Aquí porque no tengo trípode Y ahora voy a coger el teléfono Y lo voy a apoyar Y como siempre Se me caerá Y en verdad no sé qué voy a grabar Porque ahora hay bailes super virales Pero no me sé ninguno Pero bueno, algo de comedia o algo Mirad, yo lo coloco así Trucos caseros O sea que sí ¿Por qué me miras tan mal? Yes Nada, voy a ver qué música me pongo Porque es que no sé No sé qué grabar Mientras hago un baile Que es el de así Que está super viral ahora No me va a salir Pero es que yo con los bailes Soy muy patosa Voy a poner No te rías que es verdad No sé cómo ha pegado Me lo he inventado Y ahora vamos a grabar uno Para nuestro TikTok juntas Siempre se va a hacer de comedia Porque los bailes mal Tú ¡Mentira! Son las 8 menos 20 Y ya nos vamos a casa Que Nico tiene que estudiar Así que yo no sé qué ¿Sí? ¿Me habéis agudido o no? Mamá, estoy grabando Y eso que ya nos vamos Voy a llenar esta botella de agua Y así me la dejo en el escritorio De verdad En verano se pasa mucha calor Y yo con este pelo Más ¡Uh! Le iba a poner la tapa ¿Qué has dicho? Sí, espera que me ponga el agua Es interesante grabar Como pongo agua Bueno, pues como me he hecho esta mañana Y ya no tengo nada que hacer Me voy a poner a editar este vídeo Porque tiene que estar mañana a las 12 Así que Si me pongo a editarlo mejor, ¿no? Si me voy a poner a editarlo Pero creo que en el comedor con el aire Porque Me muero de calor No sé si donde vivís vosotros Hace calor Pero en Valencia Y con este pelo me lo voy a recoger Bueno, pues ya me he cambiado de ropa Me he puesto una camiseta ancha Mi moño Que me lo he hecho fatal Mi aire Ahí Que lo estaréis escuchando Y nada Con el ordenador por aquí Que ya voy a editar Este vídeo Y Y así puedo tenerlo mañana A las 12 Que quiero tener constancia Entonces pues Jolín, que mal me he hecho el moño Se me está cayendo Me lo tengo que volver a hacer Así que nada Que voy a estar editando un rato Ya enseguida Voy a cenar Y estoy aquí con Jack Siempre lo saco Pero es que es muy mono Aunque en el vídeo pasado Me hizo un arañazo Que aún tengo Bueno chicos Ya me he lavado la cara Me voy a hacer una coleta Y nada Que me voy a despedir Que espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que ahora lo que voy a hacer Simplemente es terminar De editarlo Y programarlo Que son La una y media De la noche Y lo único que he hecho Ha sido Mirar TikTok Vídeos Y ya está O sea Perder el tiempo Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que tenéis todas mis redes sociales En la cajita de información Que ahora En TikTok Estoy haciendo La cajita que me regalaron Por mi cumple Que es 30 días De felicidad O algo así Que no sé si la visteis En el haul Pues cada día Te pone como un reto Y lo estoy haciendo por ahí Así que si lo queréis ver Ir a mi TikTok Y también pues nada Aquí en Instagram Estoy intentando Responder a todos Que tengo un filtro En Instagram Súper guay Que pone aquí Lorena Day Y muchos lo estáis usando Y estoy súper súper feliz A mí me encanta Que me lo hizo La página de Instagram Y nada Que espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Recordad que yo os quiero Muchísimo 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 Y que nos vemos Súper pronto En el próximo vídeo Chao